En CAP Fiscal, te queremos felicitar, a ti que elegiste ser contador o naciste para hacerlo, porque sabemos que no cualquiera cuenta con la perseverancia y resistencia que se requiere para ser contador. Te felicitamos por buscar actualizarte día con día, por ser un profesional que no se conforma con lo que sabe, porque siempre se puede aprender un poco más, por ser una persona con compromiso, responsabilidad y liderazgo, por ser ese que cumple con un rol estratégico cuando se trata de lograr empresas competitivas, pero también hace frente a los desafíos. Te felicitamos a ti por ser un apasionado de las matemáticas, por comprender los números a la perfección e incluso disfrutar de encontrarte rodeado por estadísticas. Te felicitamos por ser una persona que tiene claro que los números deben ser perfectos para hacer un trabajo que deje conformes a los clientes y que para lograrlo eres capaz de llenar un escritorio de papeles, recordar cada movimiento o hacer todo el proceso nuevamente. Te felicitamos y sobre todo te agradecemos que hayas decidido perseguir la excelencia a nuestro lado, por confiar en CAP Fiscal como tu capacitadora de confianza, ya que día con día nos esforzamos en llevar las últimas actualizaciones hasta tu ciudad o en línea hasta la comodidad de tu hogar. Gracias por elegirnos para recorrer este camino. Felicidades por ser contador, por buscar una mejora continua con la preparación constante, por ser ese héroe sin capa que toda empresa necesita. Felicidades a todos nuestros colegas contadores.